Lo escuchaste en algún momento de la jornada, ¿no? Quedan los ecos de esa frase de Mauro Zárate pasó el equipo grande o ese festejo de gol con tanta, con tanta bronca. Te digo la verdad, ya nos cansábamos un poco de hablar de eso o de escucharlo, porque no solo por lo que te decimos en los medios si está bien, porque seguramente esto lo escuchaste es algún comentario en el bar hoy, en el almuerzo, en el trabajo. Arriba del bondre que estaba atrás, alguno seguro que lo defendía Zárate y otro decía, y lo insultaba, y no te digo los colectivos que venían de la zona del Inier, ¿no? O los comentarios arriba del subte. Pero nos preguntamos si como futboleros, o vos como futbolera también, ¿cambió en algo en la cabeza del futbolista? A ver, que se pican los partidos son históricos. Nos acordamos de aquellas peleas que parecía que le arrancaba la cabeza a Chilavera Ruggeri, pero después terminaba y o seguían algunos cruces, pero eran otros tipos de cruces. Cuando peleaban por alguna jugada o algo, ahora parece que de un futbolista al otro le tiran la billetera, porque mi equipo es más grande. ¿Se acuerdan, no? También en la cancha de Boca, un Boca Racing que le mostraba a los escuditos como que yo gano más que vos. Esto pasa también en la cabeza de los más chiquitos cuando se forman. Por eso, para entender todo esto, más allá de hablar de lo que le pasó a Mauro Zárate, porque la verdad, lo escuchaste en todos lados, eso, durante esta jornada. Ricardo Antonovic es psicólogo, especialista en deporte, trabaja en divisiones inferiores, pasaron por sus trabajos campeones del mundo, ferro, independiente. Rubén Suárez, Ricardo, te saluda en el regreso de Radio Latina. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias. Y voy a intentar ayudarlos en mis recorridos. Dale. A ver, primero, como experiencia, trabajaste con chicos, con divisiones inferiores, con Menotti, también junto a Menotti, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajé cuando era coordinador de independiente. Estuve en las inferiores de independiente muchos años, en la primera también. y, bueno, compartí un conocimiento que fue excepcional. Claro. Es realmente un maestro. A ver, Ricardo, yo quiero que tomemos lo de Mauro Zárate, pero que lo tomemos para hacer otra mirada a esta hora, lo que nos permite el regreso. Tomamos el comportamiento de un futbolista que expresa el gol, que festeja el gol, pero que después muestra calentura y odio, ¿no? Hacia un lugar que lo vio crecer, que se desarrolló y que parte de su familia también trabaja en ese lugar. Y al mismo tiempo, notamos un comportamiento, y no es el primero de otros futbolistas, muchos jugadores de Boca, perdón, algunos jugadores de Boca, de que sacan esa chapa de que está en el más grande, o por lo menos en el que más tiene. Este es el equipo grande. Esos comportamientos de los futbolistas de ahora. Vos lo notás ya en las divisiones inferiores, como que se rompió cierto comportamiento entre los futbolistas, que ya el que está en el equipo más grande lo tiene que hacer sentir. ¿Cómo notás todo esto? Está bien. Es muy interesante tu pregunta. No sucede en general en las divisiones inferiores o en otros clubes. Está sucediendo con este equipo en este momento particular, pero debemos pensar que viene de una serie de derrota, ¿no? Y viene de un serio duelo de haber perdido, bueno, la copa. Boca perdió una copa. Entonces, quizás, a lo mejor, una manera de volver a motivarse es mostrar esta cuestión de que, bueno, todo lo podemos, ¿no? Creo que es absoluta y totalmente contraproducente. Sacar la billetera, mostrarte que yo soy el poderoso también. De diferentes maneras, ¿no? Lo que pasa es decirlo y otra cosa es ganarlo, ¿no? Claro. Lo que pasó con Sara creo que está aparte de lo que pasa con Boca ahora y con ciertos jugadores de Boca. Y, bueno, con la motivación que se están como autoimponiendo, en realidad, para poder... Parece que el duelo, el duelo de esa pérdida, en general, cuando uno tiene una pérdida, hace un duelo. Y una pérdida deportiva que fue una pérdida importante para Boca, ¿no? La Copa Libertadores el año pasado. Es muy importante. Sí. Entonces, por ahí es una manera, esta es una manera, ¿no?, de resolver ese duelo. Claro. No quiero que sea la mejor manera, pero bueno, a lo mejor es otra manera. Y vos que trabajás, por ejemplo, o tantos colegas como vos, porque ya se ha profesionalizado bastante el fútbol argentino. Tiene sus cosas malas, un montón, pero también tiene varios sectores que se profesionalizaron y que hay muchos psicólogos deportivos, pero hasta con los más chiquitos. ¿Cómo se trabaja con el más chiquito ahora cuando mira la tele y ve todo esto? Que los que llegaron, los que triunfaron, los que más ganan, son los que hacen todo esto. Está bien, los más chiquitos en general están ocupados en, más en sus papás, ¿no? Sí. En sus papás seguramente los llevan a diferentes clubes, ¿no? Quizá coincide que los lleven al club donde, bueno, son hinchas los papás y quizás los chicos también logran una identificación con el club ese. Claro. Pero hay muchos chicos, y no solo a los chicos les pasa, sino a los técnicos de las inferiores, estoy hablando, ¿no? Que son hinchas del equipo absolutamente contrario al cual están defendiendo. Y vi muchos técnicos, ¿no? Defender con el corazón, aún siendo del equipo contrario, siendo hinchas fanáticos, fanáticos del equipo contrario, con su corazón de estar alegre porque su equipo logró salir campeón por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces son emociones que se ponen en juego en este ambiente del fútbol. Los chiquitos, el que no es del club y se va a probar en un club y queda en un club y que es hincha de otro equipo, bueno, él se forma en ese club con la ilusión de algún día estar en ese club. Y la gran mayoría, no sé si se hacen hincha, pero le tienen un cariño enorme a ese club. Es otra cosa, ¿no? Mira, una identificación es tomar un rasgo del otro y hacerlo como propio, ¿no? Sí. Tomar un rasgo, por ejemplo, si uno es hincha de Independiente y juega en Razzi, es tomar un rasgo de Razzi y tomarlo como propio, ¿no? Un rasgo solamente, pero uno puede diferenciarse. A ver, sí. El problema es cuando no puede diferenciarse de ese rasgo que adopta, ¿no? Ahí, bueno, entra otro problema que quizás se pone en juego la identidad. Claro. Yo soy ese, ¿no? Yo soy ese. Y en los planteles profesionales, en los mayores, mayores que muchos tienen pibes como el plantel de Vélez, ¿no? Pero que se te mezclan otros con mucha más experiencia. ¿Hasta dónde juega el psicólogo? ¿Hasta dónde te escuchan, Ricardo? Mira, yo en general soy psicoanalista. Sí. Y nunca yo intenté ni nunca fui a decirle nada a ningún jugador de lo que debía hacer. Porque saben perfectamente lo que tienen que hacer. Correcto. Pero cuando en un equipo de los que me tocó, y estuve en varios equipos, ¿no? Hace mucho tiempo fui uno de los que inició la psicología en el deporte acá en la Argentina también, ¿no? Bueno, cada vez que hay un jugador, y son muchos los jugadores, ¿eh? Que requieren o que tienen una pregunta acerca de su rendimiento, de su problemática. Entonces, si hay un psicólogo, pueden volcar esas preguntas o eso, y bueno, después se puede lograr establecer algún modo de trabajo para que el jugador resuelva eso que le pasa, sin darle ningún consejo, ¿no? Claro. Darles las herramientas para que un jugador pueda resolver eso que le pasa. Esta es la dificultad que muchas veces tenemos con los técnicos o con otros que dicen el psicólogo del equipo soy yo, no teniendo ni la más remota idea de lo que es ser un psicólogo o un analista. Bueno, hay muchos técnicos que hacían mucha fuerza para que ustedes no ingresen, ¿no? Al plantel o... En la actualidad. No se crea que eso es... Hay muy pocos psicólogos trabajando. En general están trabajando en las divisiones inferiores, ahí donde están escondidos. Pero por ahí, nosotros por ahí sembramos alguna cosa que en algún día o en algún momento eso alguno lo va a cosechar. Lo mismo pasó con los preparadores físicos, ¿eh? Antes no tenían los preparadores físicos y bueno... O con las metodologías de los trabajos de los profes, que cuando le decían un poquito más, hace esto, lo otro no, ¿para qué? ¿Para qué, no? El para qué que mucho... Los profes son absoluta y totalmente fundamentales de los equipos, ¿eh? Porque son los últimos que hablan con los jugadores antes de entrar a la cancha, los que los calman. Porque el técnico va a dar su charla técnica y después se va a la cancha. Claro. Los últimos que hablan con los jugadores, los que los alientan, ¿eh? Son los preparadores físicos y que también están, ¿viste? Como... no están muy reconocidos. Sí, totalmente. Bueno, me imagino que además el fútbol, te apasiona el fútbol por último. Cuando veías todo eso que pasaba a hacer y seguían hablando los jugadores y seguían hablando y seguía y seguía cuando uno creía, o por lo menos en algún momento, esto que se calme, no, basta, ya está, el gol y lo gritás, y lo gritás, es una explosión, es un festejo, lo que quieras, pero cuando seguían y giraba y giraba todo eso, ¿qué sentías? Mirá, que el duelo, como hablábamos antes, el duelo que está haciendo quizás el equipo, necesita ponerlo en palabras, ¿no? Y poner palabras a eso que sucedió, que no tiene palabras, como es la pérdida, porque una pérdida no tiene palabras, igual que la muerte, ¿viste? Se hace un minuto de silencio cuando alguien muere. Sí. ¿Por qué se hace un minuto de silencio? Porque no hay un decir acerca de muerte, no hay un relato. Entonces, empezar a poner relatos acerca de, van a gloriarse en relación al triunfo, y capaz ese duelo, ese vacío que quedó, bueno, esto quizás sea una manera de utilizar este equipo de poner palabras a ese vacío que quedó por esa pérdida muy importante. Porque ya no la recuerda a nadie, pero ahí quedó una marca muy importante, que su rival le ganó una copa en la cual podía alcanzar, por ejemplo, a Independiente en la cantidad de copas. Bueno, ojalá que esos muchachos, porque son casi siempre los mismos en boca, le den buenas herramientas para trabajarlo en la semana, ¿no? Desde el psicoanálisis y tengan otro comportamiento, por lo menos disfruten un poquito más de lo que hacen. Ojalá que le suceda, tengo mucho aprecio por el jugador de fútbol. Sí, totalmente. Son muy nobles los jugadores de fútbol. Y que, bueno, a veces uno deposita una ilusión en un jugador de fútbol. Claro. Si un jugador de fútbol fracasa, es como que fracasa el hincha, ¿no? Ricardo, gracias por la comunicación y por los datos. Bueno, muy amable y muchas gracias por la invitación. No, de nada. Psicoanalista especializado en deportes, uno de los que inició la psicología en el fútbol argentino. Lo último de Mauro Zalate, como para ir terminando el tema, dijo, lo que me hicieron en Amalfitani yo no me olvido. Eso fue la frase lapidaria, como de alguna manera explicando, ¿sí? Sí, ya está, no problema. Toda su reacción en la bombonera. Bueno.